hola mis pecuditas bienvenidos una vez más a este nuestro canal yo les doy la más cordial bienvenida como en cada uno de mis vídeos mi nombre es miri para las que no me conozcan y recién vienen a ver este vídeo y pues bueno ya hacía mucho que no hacía un vídeo así de preguntas y respuestas a debo confesar que casi no me gusta hacer este tipo de vídeos porque me siento comprometida a contestarles cada una de sus preguntas y hay veces que pues hacen cada pregunta y pues no quiero pues como nada más escoger las preguntas que yo quisiera verdad así que este ponte cómoda mi chula preciosa muchas gracias por darle play a este vídeo y vamos a comenzar yo puse un post hace hace tiempo en facebook y también lo puse en instagram porque yo quería grabar este vídeo y pues vamos a ver vamos a contestar preguntas de las dos partes si fueron hartitas preguntas muchas gracias y vamos a comenzar con las de facebook o qué les parece si hacemos una dinámica y una y una no verdad me voy a confundir mejor primero vamos a hacer las de facebook y bueno vamos a comenzar mis chulas a la primera pregunta es de sonia laforet sonia gracias por preguntar hermosa y su pregunta es para cuando la boda con carvajal picudita pues miren todavía no tengo anillo recuerden que para que una boda se lleve a cabo primero tiene que haber un anillo y no tengo anillo disculpame que me ría pero aquí al lado tengo a carvajal y me está mirando me está echando los ojos de pistola pero es la verdad no tengo anillo siguiente pregunta mis chulas siguiente pregunta a esta es de betty zúñiga hola mi betty chula preciosa ella me pregunta picudita a qué edad te diste cuenta que amabas el maquillaje ay mi betty pues creo que como a los 15 años como 14 o 15 años siempre me gustó el maquillaje me gustó a mí me gustaba ir como a las tiendas esas como fallucas allá bueno allá donde yo soy le desean fallucas pero son como tipo como suamis donde venden un montón de cosas bien baratas y uff a mí me encantaba ir a ver los labiales los rimels que antes no me maquillaba simplemente me enchinaba las pestañas y me ponía rimel y yo uff ya me sentía pero sí bien empoderada y muy muy acá yo me sentía hoy utilizaba mucho el ángel face de pons yo no sé si muchas la conocen lo conocen ese polvo bien famoso que está allá en méxico que yo me ponía un montón y que la cara me parecía como gasparín pero yo iba bien 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 que supuestamente me tapaba los granitos porque me salían como barritos y que me los tapaba el ángel face por aquí les voy a dejar una fotito para las que no conozcan el polvo este bien popular allá de méxico para los pobres el ángel face de pons yo ese lo amaba y me acabé quien sabe cuántos polvos compactos y pues yo juraba y perjuraba que me tapaba los barritos pero pues no yo pienso que no o quién sabe a lo mejor sí bueno siguiente pregunta a nayoni marilow espero haberlo nombrado muy bien ella me pregunta cuántos años tienes y chula la verdad la verdad la verdad no quisiera decir mi edad porque a una mujer nunca se le pregunta su edad pero tengo más de 20 y menos de 50 contestado a tu pregunta o ella también me pregunta cuál es tu paleta favorita pues déjenme decirle que ahorita 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 en este momento aquí la tengo aquí la tengo mi paleta favorita la que está utilizando ahorita muy seguido y a cada rato es esta ya la han visto en mis últimos vídeos que se llama de ser de ser bite algo así y es de la marca ivy beauty por aquí está miren déjenme se los enseño ivy beauty esta es la marca y esta paleta está súper bonita está súper bonita a mí me la regaló una amiguita de aquí de youtube miren qué bonita paleta está súper bonita y pigmenta súper bien yo aún no me metió a la página pero este fue un regalo de mi amiga este lily ella tiene un canal en youtube si la quieren visitar por aquí les voy a dejar el link abajito en la cajita de información ella vino a un evento aquí en los ángeles y yo la fui a conocer y pues estuve platicando de hecho tengo vídeo grabado porque grabamos un vídeo juntas en colaboración ahí y pues este las invito cordialmente a que vayan y lo vean y ella me regaló esta paleta que la verdad la he estado utilizando últimamente o sea que ahorita tengo muchas favoritas pero ahorita últimamente esta es mi favorita por los colores que traigo o sea se me hacen como perfectos para cualquier look o sea que esta es mi favorita ahorita con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es de fabiola valdez fabiola valdez dice qué cámara y luz usas para grabar tus vídeos saludos gracias fabiola por preguntar yo grabo con lo que tenga la mano chulas tengo una cámara viejita que fue la primera que me regaló a mr carvajal para grabar mis vídeos que la verdad la amo está súper buena por aquí les voy a dejar una fotito es una es una panasonic que me encanta la calidad de eso de esa cámara está muy buena también he grabado con varios celulares de hecho ahorita estoy grabando con mi celular que es el galaxy es 10 10 y este también tengo una cámara rebel canon que también he grabado con ella he grabado con una sony bueno he grabado con un montón de cosas verdad o sea lo que se me ponga a más cómodo yo grabo verdad y luces la verdad la verdad no tengo luces profesionales tengo aquí un marco que me hizo este mister carvajal para grabar que por aquí en una etiqueta les voy a dejar el link del vídeo donde él me hizo un marco con luces esa es la que estoy utilizando y simplemente una lámpara con con un foco led que es lo único con lo que grabo o sea no no tengo luces profesionales la verdad pero pues con lo que tengas a la mano puedes grabar así que contestar a tu pregunta hermosa bueno de hecho el siguiente vídeo les voy a hacer una reseña de algo súper económico con muy buena opción para que ustedes graben pero espero no esperenlo en el siguiente vídeo siguiente pregunta es de nadia gonzález rodríguez hola a nadie muchas gracias por preguntar ella dice que piensas de mané y me pone entre entre paréntesis pregunta fuerte bueno me chula muchas gracias por preguntar a la verdad pues sin palabras no opino absolutamente nada en su momento lo que yo opinaba o lo que yo quería decirle se lo dije en su momento o sea no tengo como otra cosa que opinar aquí al respecto ah y quiero aquí hacer un una pequeña pausa mis chulas preciosas a porque quiero este quiero agradecerle chicas a cada una de mis compañeras youtubers que me mandaron mensaje privado para preguntarme cómo estaba si estaba bien que que había pasado y de verdad se los agradezco mucho mucho agradezco a cada una de ellas porque se tomaron el tiempo no sé si vieron los vídeos no sé si alguien les comentó no sé nada pero vinieron y me dijeron el pico estás bien porque me dicen así verdad cómo estás es verdad esto es verdad aquello y a cada una yo pues yo me tomé el tiempo y les conteste muchísimas gracias agradezco también a cada una de mis suscriptoras que también se tomó el tiempo de buscarme en instagram o en facebook y que también me estuvieron preguntando que qué había pasado que cómo estaba y pues a les conteste a cada una de ellas muchísimas gracias de verdad yo valoro pues el que se hayan tomado la molestia de ir a preguntarme porque cuando pasa algo así como que esté lo único que uno a veces quiere es este independientemente de que si se eres culpable o no eres culpable de lo que se dice pues tú necesitas como que el apoyo de las personas que están más allegadas a ti y es por eso que yo estoy agradeciendo públicamente a todas mis compañeras youtubers que se tomaron el el tiempo de venir a preguntarme muchas gracias y de igual manera a mis suscriptoras muchas muchas gracias se los agradezco mucho así que puedes contestar a tu pregunta hermosa siguiente pregunta a él la siguiente pregunta es de glenda lee santiago hola glenda muchas gracias por preguntar y su pregunta es te gustaría tener más hijos miren mis chulas preciosas esa pregunta es un poco difícil porque no quisiera pecar de de decir con seguridad verdad porque acuérdense que que cuando uno escupe para el cielo le cae en la cara yo en lo personal yo a mí no me gustaría tener más hijos verdad porque porque ya tengo tres y este y he tenido problemas en cada uno de mis embarazos porque a partir como del mes 6 a me empieza como un empiezo como a como se dice a soltar podría decirlo para que me entiendan el líquido de la vesícula y eso provoca que me dé mucha comezón en todo el cuerpo imagínense desde los tres meses hasta los nueve meses estar como chango con comezón y toda la onda es realmente bien incómodo y además porque en realidad yo nunca he sido partidaria de tener muchos muchos hijos a de hecho mi mi plan era tener solo dos hijos pero diosito me mandó a a mi tercer hijo y yo lo recibí con mucho cariño y este no están mis planes tener otro hijo pero quiero aclarar aclarar yo no estoy operada para ya no tener babies yo aún puedo tener babies así que no puedo decir no no voy a tener roa con seguridad verdad pero no están mis planes no está la verdad la verdad no están mis planes pero pues uno nunca sabe verdad vamos a ver qué pasa contestar a tu pregunta la siguiente pregunta dice es de olga lobatos hola mi olguita chula preciosa olga me pregunta una pregunta perdón valga la redundancia una pregunta súper fácil de que dice color favorito yo creo que las que me conocen aquí de tiempo saben que mi color favorito es el morado me encanta el morado me fascina en todo desde lo desde lo más alto o sea lo oscuro hasta el más bajo me encanta el tono morado de hecho creo que se mira como que es morado mil mi maquillaje pero no es rosita ok bueno siguiente pregunta dice mayra elizabeth rodríguez saludos hermosa dice cómo sigues de la parálisis facial que te dio hay chula pues afortunadamente pues voy bien gracias a dios ya tengo un año que me dio la segunda parálisis y como ven pues en realidad doy gracias a dios porque casi no se me nota a un poquito todavía está a lo mejor ustedes no lo notan aquí en cámara verdad pero yo siento que un poquito mi boca todavía no está al 100% recuperada pero yo tomé mis terapias hice todo lo que tenía que hacer de hecho tengo vídeos por si quieren pasar a verlos de cómo es como me cuide cómo es que yo seguí todas las instrucciones a todos los masajes que me daba o sea todo 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 lo seguí al pie de la letra así que este como esto eso de la de la parálisis es este es por los nervios es por el estrés producida no no se sabe exactamente bien pero a casi casi un 60 por ciento es por estrés y por preocupaciones y todo eso ese tipo entonces trato de estar más tranquila más relajada y me ha funcionado siento que no me va a volver a dar porque yo ya lo declaré y yo sé que no me va a volver a dar pero estoy bien muchas gracias por preguntar y toda toda la gente sea como la gente que me conoce que me vio como estaba y vio como medio me dicen que no se me nota que me veo muy bien y no sé pienso que es verdad así que juzguen ustedes mismas y comentenme aquí abajo vamos con la siguiente pregunta y es de es la misma también es de mayra elizabeth ella también me dice le das importancia a los comentarios bonitos de nosotras tus seguidoras de facebook y de youtube es que no sabía qué preguntar y quería salir en el vídeo ay qué linda mayra pues muchas gracias y sí claro que sí le doy muy mucha importancia tanto a los comentarios bonitos a los comentarios feos de hecho a todos 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 me pueden comentar ya sea bien o mal pero sin groserías porque cuando tú vas a comentar a un canal hay muchas maneras de decir lo que no te gusta y yo tengo restringidos los comentarios cuando te dicen groserías así que si tú eres una persona que quiere venir a decirme algo y quieres que tu comentario aparezca aquí abajo simplemente dilo de manera normal sin grosería sin ofender a nadie y tu comentario va a estar aquí abajo de otra manera pues va a estar bloqueado no no va a aparecer solamente lo vas a ver tú pero si yo tomo en cuenta todos todos los comentarios y pues igual los leo y muchas gracias por comentar y por estar aquí conmigo siguiente pregunta dice que tiene que tener una persona para merecer tu amistad pues nada en realidad no tiene que tener nada simplemente hablarme ay no sé no sé eso es esa pregunta es un poco difícil porque pues en este medio en el que estamos mucha gente te habla mucha gente te manda mensajes y pues tú obviamente no vas a estar al pendiente de que a ver cómo es a ver si es así a veces allá no chicas o sea eso se da con el tiempo con la plática así no hay algo específico que yo diga ahí está para ser mi amiga necesita tener esto para ser mi amiga necesita hacer esto no todos estamos abiertos y podemos irnos conociendo poco a poco siguiente pregunta es de la misma persona porque me hizo varias preguntas qué es lo más importante para ti en tu vida mis hijos obviamente pienso que para cualquier persona sus hijos son lo más lo más importante a siguiente pregunta qué logros has tenido qué metas te faltan por cumplir a pues qué logros he tenido he crecido mucho personalmente me ha dado cuenta de el tipo de persona que yo era de la fuerza que yo tengo y qué metas tengo por cumplir pues no se las puedo decir chicas porque todas las metas son personales y pienso que este para qué andar haciendo tanto ruido diciendo hay que quiero hacer esto quiero hacer el otro mi meta aquí para que mejor poco a poquito ya poco a poquito se van a dar cuenta ok siguiente pregunta dice ana catalina dice cómo te reencontraste con carvajal hola mi catita chula te mando un besote bien fuerte bien grandote hasta allá donde estás y este quiero quiero aclarar una cosa yo sé que tú me has preguntado eso varias veces y que tú quieres saber la historia y toda la onda debo confesar chicas que he grabado ese vídeo con carvajal como tres veces y por alguna razón algo sale mal y no he subido ese vídeo ya lo he intentado grabar nuevamente y por alguna cosa no lo he grabado pero en sí en sí grabado la historia completa la he grabado tres veces y no la he podido subir así que mi catita chula preciosa este te debo ese vídeo de hecho aquí está mister carvajal aquí está al lado mío y espero que este fin de semana que vamos a estar aquí podamos grabar bien ese vídeo y lo podamos ver poner pronto en el canal no te quiero adelantar nada para que estés con con la intriga y que digas sin la pico no me quiso decir qué onda pero para ponerle sazoncito no y para que veas con gusto el vídeo mi chula te mando besos abrazos y nos estamos viendo aquí y gracias por preguntar hermosa espera el vídeo pronto siguiente pregunta dice de la de diva ruby mi diva rubia hermosa te mando muchos besotes aquí estamos cerquita en no estamos tan lejos estamos como a menos de una hora de distancia no nos hemos conocido porque no hemos querido pero aquí estamos cerca ella me pregunta cuáles son tus youtubers favoritas de belleza ay mi diva tengo muchas youtubers favoritas de verdad de verdad que wow hay tanto talento aquí en youtube tanto pero tanto talento que yo me quedo así con la boca abierta y digo nombres yo estoy pero si en el kinder en el pre kinder a cuánto talento hay de maquillaje aquí pero este hay muchas que sigo desde hace mucho mucho tiempo y hay personas que ha empezado a seguir de hecho a mí me gustaba mucho como se maquillaba digo maquillaba porque ya no hace vídeos una muchacha que su canal era de se llamaba a lover makeup algo así ella se maquilla muy bonito pero dejó de hacer vídeos y este y el querido contactarla porque como que nos hicimos como muy amigas que en comentarios y toda la onda pero no sé nada de ella pero me gustaba mucho su técnica hay hay muchas chicas en youtube que se maquillan tan sencillo y se miran tan bonitas y hay otras como que les queda lo dramático así como que hay es lo de ella lo dramático pero si yo pudiera nombrar alguna bueno si yo pudiera nombrar alguna ahorita en este preciso momento de las que estoy viendo actualmente una muchacha que me gusta mucho como se maquilla es este se llama a may a maya artiaga a maya se me hace una chica súper que no hace unos maquillajes uff que dices tú guau pero se maquilla bonito a me gusta su esencia me gusta su plática y yo he visto sus trabajos porque ya sube a veces trabajos en youtube en instagram perdón y me gusta me encanta me encanta como como lo hace ver tan fácil y ella últimamente la ha estado mirando mucho y me gusta mucho sus maquillajes o sea que podría decir que que ella ahorita pero en fin tengo muchas siguientes seguimos con las preguntas de instagram porque ya las de facebook se acabaron ya las dije todas y vamos con instagram la primera pregunta es de ribera narquis espero que la lo haya dicho bien ella me dice hola bella mi pregunta es la siguiente porque no has visitado a mary rowe para que hagan un blog juntas gracias ribera narquis por preguntar y la respuesta es de que mary rowe vive en atlanta ya ustedes saben la mayoría yo vivo en california es una distancia súper larga y este y yo la verdad trabajo ustedes ya saben que me la paso trabajando y no ha habido como como un plan exactamente ya había habido un plan anteriormente para que nos conociéramos pero no se pudo concretar tenemos un plan a futuro espero que si se pueda lograr pero este la razón es esa es mucha distancia de california georgia es una distancia muy larga y este pero de que ha habido planes habido planes eso sin duda así que contestar a tu pregunta siguiente pregunta dice de juana contreras 31 33 7 ella me pregunta te haría cirugías plásticas de ser así que te gustaría operarte claro que me gustaría hacerme cirugías pero obvio que si me encantaría lo primero que me haría o sea lo primero de cajón es el es el tamit 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 para quitarme la lonja el el a la bolsa de canguro que le dicen de cuando uno tiene baby si le queda colgando ahí la lonja sabrosona me la cortaba si pudiera me la cortaba y de ahí pues qué más me haría mi nariz mi nariz que ya les he comentado en otros en otros vídeos que dime que no me molesta o sea estoy contenta pero si me la haría si pudiera obviamente si pudiera bueno no es tan caro la verdad hacerme la operación de nariz no es tan caro simplemente es que no he investigado y no me he puesto a ver toda la onda para empezar a juntar el dinerito pero no es tan caro aquí seguimos con la siguiente pregunta mis chulas y la hace la prieta linda hola prieta linda chula preciosa muchas gracias porque yo sé que tú siempre me sigues en instagram ella me pregunta cómo te iniciaste en youtube mi bella te adoro bendiciones muchas gracias hermosa preciosa allá tengo un vídeo que no hace mucho lo subí te lo voy a dejar aquí en una etiqueta o aquí abajito en la cajita de información para que vayas y lo veas y te enteres de todo el chisme de cómo fue que realmente yo comencé o me atreví a subir vídeos a youtube ok la siguiente pregunta dice es de geminiana 66 y ella me pregunta cómo estás en estos momentos bueno quiero decirte que estoy muy bien chula muchas gracias por preguntar gracias por preocuparte y pues te mando muchos saluditos y muchos muchos besitos y seguimos con la siguiente pregunta es de aline martínez me imagino que es martínez porque dice aline mtz desde cuándo conoces a marie rowe pues yo la conozco desde hace como unos cinco años creo sí creo que como desde hace cinco años no estoy muy segura pero creo que sí te lo voy a dejar por aquí si es que me equivoco pero sí creo que como desde hace cinco años siguiente pregunta ella me la hace católica soy 01 y ella me pregunta cuál es tu color y comida favorita bueno mi color ya lo dije mi color favorito es el morado morado oscuro morado mediano moría morado clarito morado super claro morado super oscuro o sea en morado en todos sus estilos y mi comida favorita cuál es mi comida favorita cuál es mi comida favorita carajo cuál a los tacos jajaja ya lo he dicho en otros vídeos chulas perdón perdón me cuatrapié y se me borró el cassette de repente pero mis tacos es mi comida favorita de suadero de al pastor de tripas no me gustan nada de cabeza poquito de buche no me gustan de lengua si me gustan ok pero los tacos así con sus cebollitas su cilantro su guacamole su no me matan me matan con los tacos es mi comida favorita la siguiente pregunta y es de ay está difícil este nombre es mozajor mozajor porque lleva x mozajor 123 hola mi pregunta sería te piensas casar o vivir con carvajal lo mismo no tengo anillo o no me puedo casar pero sí sí pienso este hacer una vida con mister carvajal eso obviamente no importa si no nos casamos pero de que vamos a estar juntos vamos a estar juntos ok siguiente pregunta y la hace de black ravina de black ravina y ella me pregunta cuenta cómo llegaste a usa cómo te mantienes positiva ante la comunidad tóxica de la belleza bueno como llegue a usa creo que no les he contado exactamente bien en un vídeo pero tengo un vídeo donde más o menos explico y lo voy a dejar aquí en la caja de información para que no se haga súper largo este vídeo ya si quieren que les cuente exactamente cómo fue que yo decidí emigrar de méxico a eeuu póngamelo aquí y yo les hago el vídeo y ella me dice cómo te mantienes a cómo te mantienes positiva ante la comunidad tóxica de la belleza pues seguridad lo importante es la seguridad a si tú vas a hacer un vídeo y vas a pensar en que te van a criticar y que te vas a agüitar pues mejor no lo hagas si te vas a agüitar mejor no lo hagas tienes que pensar en que inguesú como salga y lo que te digan tú siempre ves espera lo peor así ni te va a doler tanto el chingadaso como quien dice porque pues de todas maneras ahorita como están las cosas aquí en esta plataforma todo mundo te ve todos tus defectos y te los hace notar y son crueles realmente son crueles pero está de ti como lo tomes o sea si yo voy a hacer un vídeo y a mí personalmente no me gusta mi delineado y me van a criticar qué pinche delineado qué patas de araña que no sé qué qué se lo hizo qué parece porque sabe que no me importa mientras a mí me guste cómo está mi delineado no importa lo demás pero estate preparada que te lo van a decir así que hay que mantenerte con una mentalidad positiva independientemente de lo que te digan no hay una regla yo en lo personal no uso una regla de que digas ay voy a hacer esto o voy a rezar antes de subir el vídeo para que no me critiquen tanto para nada yo subo mi vídeo y todos los comentarios son bienvenidos siempre y cuando no tengan groserías ya lo dije anteriormente así que no hay una regla pero pues mientras yo haga lo que a mí me guste hermosa mientras a mí me guste cómo se me ve el maquillaje mientras a mí me guste cómo se me ve el labial la ropa lo demás no importa ok espero que haya haya quedado clara tu pregunta siguiente pregunta porque ya se hizo demasiado largo este vídeo pero es que hay muchas y no quiero dejar a nadie fuera a dice de caro del fin ocho ella me pregunta qué tanto esto amiga mario pues si es mi amiga a lo mejor muchas piensan que no es mi amiga o que esto y que lo otro pero si ellos somos muy buenas amigas desde el principio y este y seguimos siendo amigas saludos amiga chula preciosa te mando un beso hasta georgia y este y si seguimos siendo muy buenas amigas siguiente pregunta es de la del amor y el alma o del amor y el alma hoy que nombre tan original en instagram del amor y el alma me pregunta qué tal seguiste de tu padecimiento estás en tratamiento me imagino que habla sobre la parálisis pues ya lo contesté o sea ya pienso que ya estoy bien así estoy en tratamiento no el tratamiento para una parálisis facial o parálisis de vel como se conoce es simplemente de 10 días siempre que tú vayas al doctor por una parálisis facial el tratamiento solamente es de 10 días ya de ahí simplemente tienes que tener cuidados y hacerte tus masajes y son como medicinas alternativas las que puedes hacer pero pues lo más normal y lo más el el siguiente paso aparte de tu tratamiento de 10 días son los masajes y el cuidado nada más pero no hay tratamiento como extensivo simplemente tus masajes y listo así que yo no estoy en tratamiento la verdad siguiente pregunta es de uki glama uki glam make up un saludo uki glam make up ella tiene un canal en youtube ella hace maquillajes muy bonitos y ella me pregunta por qué cuando estás alegre siempre dices hay tacos y aguas de jamaica jajaja jajaja ay muy buena pregunta hermosa miren chicas yo sé que ustedes han notado mucho en mis videos que yo siempre digo o sea cuando digo que que hay quedó o que ya está yo siempre digo hay tacos y aguas de jamaica hay tacos y aguas de jamaica pero esa simplemente es una frase chilanga o sea porque a la vida yo siempre lo decía cada uno de mis hijos es del estado de méxico y él siempre cuando estaba haciendo un trabajo ya había terminado él siempre decía hay tacos y aguas de jamaica yabin Drogo 猩 y estamos para mi caseta y me que se me quedó o se me quedó esa frase Entonces yo cuando termino de hacer algo Como mi delineado Volvemos al delineado Cuando yo termino de hacer mi delineado Y ya me quedo, yo digo Lo que yo haga y termine de hacer Y lo haga ya bien Yo siempre digo esa misma frase Es como decir que ya quedo Ya esta, pero es una frase Que originalmente Me la pegó el papá de mis hijos O sea que por eso es que la digo, nada más Pero bueno, gracias por preguntar Y nos vamos a la siguiente pregunta Dice Es de Adri Moreno Félix ¿Te operarías la nariz Como tu amiga Mary Row? Si Claro que me la operaría Ya lo he dicho en varios videos Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Miren Hace tiempo Bueno ya desde hace tiempo A mi me hacen muchos memes Y me hacen bullying en ciertas páginas En Instagram Y de hecho hasta en los comentarios De mis videos Me dicen Que hay pinche nariz de Lupe Esparza Y que la Lupe Esparza O sea ya la verdad Me etiquetaron así como Como la Lupe Esparza Pero yo les quiero aclarar Porque me dicen así Y se los voy a decir ahorita Hace tiempo Yo grabé un video Y se los voy a dejar aquí en esta etiqueta Para la que tenga duda Vaya y lo vea Y vea que es verdad Lo que les estoy diciendo Y si no también Se los voy a dejar aquí abajo En la cajita de información Hace tiempo Yo hice un video Hablando Mientras me estaba maquillando Entonces yo dije Yo tengo un problema En las narísticas Que no puedo respirar muy bien Porque tengo como Las foses nasales Como muy cerradas Me cuesta respirar Entonces si yo me hiciera Una cirugía La haría Por mi problema Que tengo de la nariz De que no puedo respirar muy bien Aprovechando Que me operaría Me haría mi cirugía estética Obviamente Ponérmela como más respingadita Así bien Bien nice Así bien chingona Entonces en ese video Chicas Yo me estoy como Creo que me estaba contorneando la nariz Y yo misma Yo misma dije en ese video Ay este Yo misma dije en ese video Me voy a contornear mi nariz O estaba hablando algo de ahí Dije Mi nariz de Lupe Esparza Porque como El cantante de Bronco Lupe Esparza Tiene la nariz como Enchita Entonces yo dije Ay mi nariz de Lupe Esparza Nomás me falta el sombrero Y cantar Y hacerle así Como con Zapatos de tacón Y así hacerle Así como canta Este Lupe Esparza Entonces de ahí Me empezaron a decir así Lupe Esparza Y Lupe Esparza Entonces a mi no me molesta En lo absoluto Que me digan así Porque realmente Yo misma fui la que lo dijo Nadie me lo puso Nadie me etiquetó Con ese Con ese sobrenombre Yo solita Saqué Esa Ese tema Yo solita Me dije Ay mi nariz De Lupe Esparza De hecho De hecho hasta En los comentarios Me decían Ja 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 Me reí Por lo que dijiste Que Lupe Esparza Y es la realidad Yo solita Me lo puse Porque siempre he pensado Que tengo la nariz Como Lupe Esparza El de Bronco Así que No me molesta Lo más mínimo Que me digan Que soy la Lupe Esparza No me interesa Pero si me la operaría Por mi problema Que tengo Que les digo Que las fosas nasales Las tengo cerradas Y no puedo respirar Muy bien Y aprovechando La operación Obviamente me la haría Estética Que todavía No está en planes Pero si me encantaría En un futuro Hacérmela Así que Contestada la pregunta Y aclarando El tema De por qué Me etiquetan Con eso De que Ay la Lupe Esparza O sea Alias la Pico ¿Verdad? Alias la Pico Pero bueno Seguimos Ya vamos a acabar Chicas Siguiente pregunta Es de Miriam Domínguez 89 ¿Cuántas parejas Has tenido? Ay Que pregunta Eso no se pregunta Chula Eso es muy privado Eso es algo como Muy personal Como que Cuántas parejas O sea Parejas en ¿Qué te refieres? Porque casada Simplemente me he casado Una vez Hay parejas Como O sea ¿Novios? I don't know No sé Específicame Aquí en los comentarios Así que La última pregunta Última pregunta Ya Dice Es de Marruiz06 Y ella nada más Me dice Saludos Amiguita bella Y pues bueno Muchos saludos Hermosa Hay una pregunta Extra Que este No recuerdo La chica Que me la hizo Ya no alcancé A notarla Porque Las preguntas Las anote En una hoja Para que no se me olvidaran Y este Y ella me pregunta Que cuál es mi nombre Completo Y mi fecha de nacimiento Bueno No creo que sea Este Necesario Que de mi nombre Completo Ni mi fecha de nacimiento Pero le voy a decir Que yo me llamo Miri Y para Para las amigas Soy Piku Todas me dicen Piku Piku Así que Eso Mi nombre es Miri Pero me dicen Piku Mi fecha de nacimiento Soy Acuariana O sea Hay nada más Soy acuariana Así que Muchísimas gracias Mis chulas Preciosas Por haber visto Este video Muchas gracias Por cada like Por cada comentario Espero que Todas sus preguntas Hayan sido contestadas Y si no Déjenmelas aquí abajito Y voy a tratar De contestárselas Aquí en los comentarios Pero pues Trate de ser Este Lo más sincera posible Y este Y agradezco mucho Que se hayan tomado El tiempo De Haberme Este Preguntado Gracias De verdad Y Y como siempre Les digo Gracias Por cada like Por cada comentario Y nos estamos viendo En el siguiente video Chao